Naldo, la real, tamo activo pa, dímelo Sander J Kondo, el guerrero, ey, vámonos mamita pa' la disco Quiero ver como esta noche tú me ves que el piso Tú no tienes novio, tú no buscas compromiso Solo que te bailes de las 12 hasta las 5 Tú de la fiesta si eres adicta Por eso lo mueves duro rompiendo la pista Mira esa catira, tremenda mamacita Y la morenita, la miro y las ganas no se me quitan Mami lo que quiero es que tú me enseñes el flow Que tú tienes porque siempre te robas el show O si no me bailas mientras te bajas el show Esta choricita buena te aprendía como un blon Dalasí, 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 Dalasí Que tú sabes lo que quiero baby Dalasí, 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 Dalasí Estoy loquito porque me bailas así Dalasí, 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 Dalasí Que tú sabes lo que quiero baby Dalasí, 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 Dalasí Estoy loquito porque me bailas así Me fui pa' la disco que estaba prendía Naldo me llamó para botar la energía Y de repente me llama la mujer mía Haciendo show, diciendo grosería Que porque yo lo había dejado solo en la casa Y era que mis panas me buscaron en la plaza Luego la mujer de cuando lo llamó Nos metimos en tremendo lío los dos Yo soy Tulap y ven y sácame la punta Ese booty que tú tienes lo llevo a la tumba En la discoteca yo me pierdo en esa curva Por eso me baila y me pregunta si me gusta Ey, 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 ey Por eso me baila y me pregunta si me gusta Lo hace muy bien, yeah, yeah, yeah Por eso me baila y me pregunta si me gusta Siempre llego a la fiesta con estilo picante Mujeres me lo menean con un flow arrogante Andamos los panas que nos llegan farsantes Todo el costimismo y los chamitos cantantes Sabe que me gustan las mujeres maleantes Las que siempre lo mueven con reggaeton de antes Las que me diga cuando papi quiero perrearte Y que siempre diga que le regale un chance Y ahora si mamita ven y muéveme lo duro Que ella es mujer es mejor que tú, yo lo dudo Es mi favorita, yo me la como en ayuno Dale mamacita, ven y muéveme ese culo No, me siento bien Ya me cansé Pero sigo la rumba porque yo quiero fiesta Y si me critican pa'l carajo lo que piensan Vámonos mamita pa' la disco Quiero ver como esta noche tú me ves que el piso Tú no tienes novio, tú no buscas compromiso Solo que te bailes de las dos hasta las cinco Tú de la fiesta si eres adicta Por eso lo mueve duro rompiendo la pista Mira esa catira, tremenda mamacita Y la morenita la mire y la gana no se me quita Dalasí, 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 Dalasí Que tú sabes lo que quiero baby Dalasí, 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 Dalasí Estoy loquito porque me baile así Dalasí, 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 Dalasí Y tú sabes lo que quiero, baby Dalasí, 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 Dalasí Estoy loquito porque me baile así Mami, lo que quiero es que tú me enseñes el flow Que tú tienes porque siempre te robas el show O si no me bailas mientras te bajas el show Esta shorty si está buena, está prendida como un blunt Naldo, la real Estamos activos, pa Dímelo, Sandén El condo, baby M Media Production Beye DJ Ya tú sabes cómo vamos R-R-R-R-R-R-Danny Music Aconte Music, baby